Prepárense, porque en Stereo Beat han llegado los grandes Sin caminar, llegan con su propio estilo Para entrar en un mundo de ambiente Y obviamente, no te puedes quedar sentado Y yo haré que este género te enamore Así es que empecemos Pit Flow El bajo no quiere morir El timpa no me pide más Las bocinas se van a partir Y el carro me quiere cortar La ropa es caro, 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 caro,